Bueno, bueno, señores, el hombre, el hombre, el hombre celebró su cumpleaños a lo grande, a lo máximo. ¿Por qué? O sea, vamos a decir, pero habla claro que lo que. Miren, señores, ustedes saben que el alfa cumpleaños ayer, 18 de diciembre. Entonces, también ayer era su presentación en el Coliseo de PR de Puerto Rico. Entonces, hay muchas personas que no chancean, no le dan tregua al alfa. El alfa es caracterizado por ser uno de los artistas más odiado, más criticado del género. No solamente de la República Dominicana, sino a nivel mundial, porque estamos hablando de que el alfa primero es el más pegado en RD, luego uno, uno, uno de los más pegados a nivel mundial, a nivel internacional también, porque ya los que suenan en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, suenan Colombia, en Panamá, y esos países así, ya prácticamente está sonando en el mundo de la industria urbana. Porque ustedes van a decir a mí que en Pakistán o en Afganistán, como ustedes le quieran llamar, no van a escuchar estas canciones. Eso no lo creo, al menos que hayan dominicanos. Y nosotros estamos en todos lados. Entonces, mi gente, vi muchas críticas, vi muchas críticas. Eso seguro fueron críticas de los fanáticos del Rochi y de los contrarios, porque obviamente lo que estoy diciendo tiene sentido. Usted nunca va a ver a un fanático al alfa criticar al alfa. Obvio no. Mi gente, muchas personas están, miren, miren, Puerto Rico, los Estados Unidos, esos países así, no son igual que aquí. Me explico, me explico. Aquí el dominicano no le para nada. El dominicano, si hay COVID o no hay COVID, se va al teteo normal, como que nada pasó. Los extranjeros son un poco más como, no sé, son diferentes a nosotros. Y yo no estoy criticando esto, porque yo mismo me he dado mi teteo, yo me incluyo. O sea, si vamos a hablar de irresponsabilidades, me incluyo. Entonces, sí, o sea, estoy hablando de en cuanto a no tomar las medidas necesarias. Entonces, vi mucha gente criticar que había huecos, que había asientos vacíos en el concierto del alfa. Lo primero es que la gente, ese concierto fue sold out. Averigüen bien, fue sold out. Lo que pasa es que no todo el mundo va a ir al concierto, porque ellos dicen, no, ese concierto ya está lleno, eso está casa llena, por medidas del COVID. Además, esa gente se pegan, señores, porque eso se pone tan lleno que se pegan como sardinas. Entonces, lo que yo quiero hablarles es, también, es hacer el siguiente análisis, aprovechando el espacio, para tirarles un breve análisis a ustedes. Miren, ustedes saben que se ha rumorado la enemistad, no enemistad personal. Estamos hablando de la rivalidad. Vamos a llamarlo así, vamos a cambiarle la forma de llamarlo. Vamos a llamarles la rivalidad musical que hay entre estos dos artistas, Anuel AA y el alfa el jefe. Del alfa para Anuel, lo que es mucho cariño, eso es lo que yo he notado. Muchas personas, disculpen, lo ha confundido eso con la monería, porque el dominicano es así. Miren, no hay peor enemigo del dominicano que otro dominicano. Entonces, el dominicano ha confundido el respeto, siempre es así, con la monería. Eso no es lamber. Eso es usted, pues, darle el lugar que el otro se merece. Eso es cuestión de reconocimiento. Entonces, del alfa para Anuel lo que he visto es mucho cariño, pero de Anuel para el alfa, aunque se ha mostrado públicamente que lo ha comentado, que lo ha felicitado y cosas así, no he visto como ese cariño tan sincero, ojo, musicalmente hablando. Y ahora que el alfa entró en una lista de los billboards, de los más importantes, creo que así se llamaba el listado, de los 10 artistas más importantes, no sé, del año, algo así era. Disculpenme mi, vamos a decir mi ignorancia, así por así decirlo. Y vi comentarios de personas que habían dicho en este post que hizo el alfa. O no, no el post que hizo el alfa, sino que lo repostearon en ciertas páginas. No, que por eso es que Anuel se quilla. O sea, yo lo que digo es que Anuel no se puede enojar por los logros del alfa, porque a cada que le llega su momento, él con su álbum en Manuel, aunque duró fue nada más, vamos a decir, porque es que él tiene su fanaticada, no es que estoy diciendo que él se apagó ya, pero el álbum no es el Anuel de antes, no es el Anuel que le sacaba un tema con Tekashi y te cogió un billón, no es el Anuel que te tiraba un tema con Karol G, de los bebecitos que tenían su apogeo feo, apagando a todo el mundo. No es el mismo Anuel, entonces por ende el álbum Las Leyendas Nunca Mueren, lo que duró es, vamos a decir, pegado semanas, por así decirlo, para no ser pesimista. Entonces mi gente, mire, el alfa prácticamente le ha callado la boca a Anuel AA. ¿Por qué? O sea, le tapó la boca. ¿Por qué le tapó la boca? Ustedes van a decir, no está buscando enemistades. Si el lío está armado, si el lío está embrollado, Anuel hasta le tiró en una canción. Ojo, se rumora eso, se rumora eso. Ya que esa es la ola, vamos a hablar de la ola. Entonces, ya que el lío está embrollado, vamos a ponerlo a pelear. ¿Por qué entonces, mi gente? Anuel le tira, le tira al alfa, le tira al alfa a los sazonas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir diciendo que no hay ninguna enemistad y que porque él sea body. Mire, yo respeto a los bodies, son muy duros. Yo nada más hablo de los bodies que se meten en lío con la altita de aquí. Y ya, o sea, no es que Anuel se la deja caer al alfa cada rato, pero sí le ha tirado su kikilla. Entonces, prácticamente el alfa le ha cerrado la boca, le ha puesto un zíper. ¿Por qué? Digo un zíper. Por lo siguiente, el alfa fue allá en su territorio, en el coliseo donde ellos cantan y lo llenó solo. No anunció ningún artista, no dijo, va fulano de tal, va fulano, va fulano, va fulano. No, no. CJ es su amigo real, mi gente. CJ es su amigo real. CJ fue, CJ no fue a cantar, CJ se le apareció a los camerinos, al alfa, el jefe, a felicitarlo, a estar con él en el día de su cumpleaños. Ese era un amigo. CJ es un artista, él podía decir, bueno, mira, el alfa no me invitó a cantar, yo no tengo que estar aquí, en este concierto. Y aún así estaba ahí. ¿Por qué? No por la parte económica ni por conveniencia, sino porque el alfa cumpleaños. Miren, también otra cosa que yo quiero hablarles a ustedes antes que se me olvide. Yo he notado algo muy extraño, mi gente. Yo quería dejárselo para hablarles a ustedes de esto en otro contenido, pero vamos a hablar de esto ahora. La material, mi gente, la material, la material, la material. Ha ido a todos, casi todos, casi todos, pero la mayoría, si ha faltado, ha sido a uno o a dos. Ha ido a casi todos los conciertos del alfa, el jefe. Estaba en Puerto Rico el día del cumpleaños de la alfa. Estuvo en, creo que en el Madison Square Garden, estuvo en el Texas, en Boston, mi gente. ¿Qué es lo que pasa con la material? Se rumora por ahí, se rumora. No es un rumor exacto, no es algo que, wow, que sí es confirmado, pero se rumora por ahí, chisme, chisme, por ahí un pajarito, fuentes que no podemos revelar aquí. Nos soplaron al oído de que se está moviendo algo raro, pero para no abundarles, porque yo sé que no todos llegan aquí hasta el minuto 7, no todos llegan aquí. Vamos a dejarle esto, este material para otro contenido. Si los dejé en incógnita, déjenme aquí los comentarios si ustedes quieren que nosotros delatemos al soplón que nos montó lo que está pasando entre la material y el alfa. Señores, fuente confiable que ustedes no me van a creer, pero se lo vamos a dejar en otro contenido. Déjenlo aquí en los comentarios, pero vamos a invitarlos a ustedes formalmente, como la gente, a que se suscriban al canal, que active la campanita de notificaciones, sigan apoyando el contenido y nos vemos en la próxima.